Buenos días. Siéntese, si está amable. ¿Es usted, doña Rosa Poc Sigüenza? Sí, sí, sí. ¿Los datos del carnet de identidad son correctos? ¿Están actualizados, verdad? Son correctos, sí. ¿Ha estado usted alguna vez procesada o investigada en una causa penal? No, nunca. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No. Ya sabe que tiene obligación de decir verdad porque declara como testigo. De lo contrario, puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, pues responda, por favor, a las preguntas que le formula el señor Pina, que defiende a los señores Sánchez y Turul, que le han propuesto como testigo. Con su venia, excelentísimo señor. Buen día. Buen día. ¿Puedo usted indicar al tribunal cuál es su profesión, por favor? Soy auxiliar de farmacia. El día 1 de octubre del año 2017, ¿usted acudió a algún centro de votación? Y si es así, ¿si puede indicarnos dónde? Sí, sí, fui a votar el día 1 de octubre, plenamente consciente de que el referéndum convocado había sido declarado inconstitucional, en el único punto de votación que había en mi pueblo, que era la Escuela de Enseñamiento Secundario de Vallbona de Anoia. ¿Vallbona de Anoia es la población? Sí. Es una población, ¿más o menos cuántos habitantes tiene? Unos 1.300 habitantes. Bien. ¿A qué hora acudió usted al centro de votación? Acudía eso entre cinco y media a seis de la mañana. Con anterioridad a las horas previas, ¿el centro electoral había permanecido abierto? ¿Se habían realizado actividades en el mismo? Creo que se organizaron algunas actividades. Yo cuando llegué ya estaba abierto. Estaba abierto. ¿Y cuando usted llegó había mucha gente, poca gente? Había un grupo de gente. Habíamos quedado autoorganizadamente un grupo de vecinos para preparar un chocolate caliente para cuando empezaran las votaciones, antes, un poquito antes, hacer un poco de desayuno popular. ¿Y hasta qué hora permaneció usted en el colegio? Hasta la hora de cerrar. Hasta la hora de cerrar. ¿Hicieron acto de presencia en el colegio la Guardia Civil o la Policía Nacional? No. ¿Hubo acto de presencia de funcionarios de los mosos de escuadra? Un binomio de mosos de escuadra, sí. ¿A qué hora llegaron aproximadamente? ¿Usted lo recuerda? Recuerdo que eran entre siete y ocho de la mañana. Sí, siete y ocho de la mañana. Para ese momento ya había bastante gente en la puerta del punto de votación. ¿Cuándo estamos hablando de bastante gente? ¿Ochenta, noventa personas? ¿Sabe usted si intentaron acceder o interlocutaron con algún vecino de la población? Ellos, al llegar, manifestaron que tenían orden de precintar el punto de votación. A lo que los vecinos les respondimos, Bula en Butá, queremos votar. Ellos entonces pidieron por algún responsable. Al unísono y espontáneamente los vecinos respondimos al responsable. Som tots. Los responsables somos todos. Juntos, de pie, las manos alzadas. Y les impedimos de alguna manera que pudieran entrar dentro del recinto. ¿Y durante la jornada intentaron acceder en alguna otra ocasión? ¿Lo vio usted? Yo conté tres veces en que los Mossos intentaron entrar, pero se repitió la operación. Ellos volvieron a pedir si habíamos pensado que saliera algún responsable. Automáticamente la gente les respondía que no, que éramos todos. Y a partir de ahí los Mossos se retiraron a lo que era la calle, al otro lado de la calle. Estuvieron haciendo vigilancia, pero intentaron entrar tres veces. ¿Y durante la jornada que usted estuvo allí, hubo algún incidente violento contra ciudadanos o con…? Ninguno, ninguno. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada más preguntas. Gracias. El excelentísimo señor fiscal, si tiene alguna pregunta. Con la venia, excelentísimo señor. ¿Vio usted cómo llegaban las urnas al colegio y al centro de votación? No. ¿Y cómo salían después del recuento? No, tampoco. ¿Los Mossos intentaron entrar tres veces? ¿Vinieron patrullas de refuerzo para intentar conseguirlo? No. No. ¿Formaban barrera humana las personas que estaban en las puertas del centro de votación? Barrera humana, no sé, estábamos de pie, todos juntos, con las manos alzadas, con cierta preocupación, viendo las imágenes que habían salido en los medios y cierto temor de que viniera, pues, Guardia Civil, Policía Nacional a robarnos nuestra urna, pero nada más. Resistencia totalmente, de pie, tranquilos, con las manos alzadas. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Sí, con la… Muchísimo tribunal. ¿Vio usted, pudo ver cómo se constituían las mesas? ¿Entró usted al centro cuando se abrió ya al público para que pudieran empezar a votar? Yo no vi la constitución de las mesas. Había mucha gente y estábamos todos por allí, entre que el chocolate, el hablar con la gente, pero en el momento de la constitución de las mesas no estuve presente. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El letrado de la Acción Popular? No hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, doña Rosa, ahora le devuelven el DNI y se puede usted marchar. Muchas gracias.